Los segmentos de moda son infaltables en cada uno de estos programas. Este fin de semana, último del mes de julio, Rafinata abre el catálogo de su colección de fiesta para ofrecerle cuatro propuestas que seguramente se distinguirán en acontecimientos sociales próximos a realizarse. En imágenes Mabel, luciendo un diseño muy clásico confeccionado en textura de encaje de algodón, falda de corte campana con entalla en la cintura, mangas cubriendo los codos y largo a la rodilla. El accesorio de moda se luce sobre las transparencias del bustier. La carterita clutch es un detalle indispensable. Vemos ahora a Beatriz, luciendo una capa de piel ecológica muy sobria que abriga al vestido de cóctel pensado para una señora. Falda de seda recta, bustier de encaje negro combinando labrados al tono y aplicaciones de paillet dorados, mangas transparentes y espaldas sutilmente descubiertas se adosan a la descripción en detalle del modelo. Nuevamente Mabel, exhibiendo un mono de seda fría en el siempre vigente negro con el único detalle de transparencias en el delicado escote. Lleva como importante prenda de abrigo una torerita de microtool totalmente bordada en pasamanería negra y plata de excelente efecto visual. En las imágenes finales vemos a Luna desfilando un vestido largo, blanco, con textura de encaje y microtool que puede ir muy bien para una novia. Es un diseño sin mangas al bies, con una delicada cola, bordados de paillets plateados y algunas lentejuelitas transparentes. Se destaca sobre el bustier la lluvia de perlitas blancas que le dan un lindo movimiento al caminar. Le contamos dos cositas. Primero las formas de pago. 20% de contado efectivo, 15% de bonificación con débito, 10% y 3 cuotas con todas las tarjetas de crédito. En tanto jueves, viernes y sábado, 12 cuotas con ahora 12. Y la segunda es que los trajecitos de Milady en talles 44 al 50 por compra de contado efectivo se liquidan con 50% de descuento.